Escuelas del municipio presentaron este viernes una afluencia de alumnos de solo el 70%, debido a que muchos padres de familia decidieron no llevar a sus hijos a los planteles educativos, a raíz de que el jueves se suspendieron clases ante la amenaza de la tormenta tropical Lorena, según informaron maestros y directivos del nivel básico. A las 7 de la mañana, maestros de primaria y secundaria del municipio estuvieron en los centros educativos esperando a que llegaran los alumnos. Aunque llegaron una mayoría, el número que faltó es considerable, lo que preocupa a los maestros dado que dos días de ausencia son horas perdidas para los planes de estudio. Los maestros argumentan que la información por parte de la Secretaría de Educación de Nayarit se difundió a tiempo en redes sociales y por medios de comunicación. Esto fue decisión de los padres de familia. El maestro no puede obligar a los padres a que manden a sus hijos. El maestro Antonio Plácito, subdirector de la Escuela Secundaria Técnica 66, Amado Nervo, en Valledorado, informó que se tuvo un registro entre el 70 y 80 por ciento de asistencia. No subimos al 100 por ciento, pero sí te podría decir que en un 80 por ciento en presencia. Todavía algunos papás no cumplieron con su obligación de enviar a sus hijos a la escuela, pero los niveles educativos abrieron de manera normal sus horarios, sus escuelas. Informó que a los maestros se les marcó obligatorio asistir este día. Incluso, algunos se regresaron de Tepic al pensar inicialmente que no habría clases. Los medios pues hacen su parte también en informar, entonces prácticamente desde anoche estuvimos contactando a alumnos, a papás y ellos mismos nos ayudaban a hacer extensiva la información de que hoy clases normales. Fue así que quienes faltaron tuvieron una inasistencia y se perdieron varios módulos. Con imágenes de Elke González, CPS Noticias, Israel Torres.